Aventurémonos en la increíble odisea del científico Robert Cornish, un visionario decidido a desafiar los límites de la ciencia y la vida misma. Su misión, resucitar a seres humanos. Adentrándonos en los años 30 en Estados Unidos, Cornish se sumerge en la experimentación eligiendo a cinco intrépidos caninos como sus primeros pioneros en la búsqueda de la resurrección. Los bautiza como Lázaro, en honor al personaje bíblico que resucitó después de cuatro días de muerte. Cornish, más allá de su obsesión por salvar a los perros, aspira a devolver la vida a un delincuente condenado a muerte. Un sueño tan audaz como su propio nacimiento el 21 de diciembre de 1903, destacando su prodigiosa mente que lo llevó a graduarse como biólogo a los 18 años y obtener un doctorado cuatro años más tarde. Desde la invención inicial de unas gafas acuáticas, su mente se enreda en la fascinante idea de revivir a los declarados muertos clínicamente. Abandonando las lentes acuáticas, Cornish se sumerge de lleno en el arte improbable de la resurrección. Los primeros experimentos, inyectando éter a tres perros, los conducen a un estado necesario para la ejecución de su teoría. Utilizando un columpio, sangre, anticoagulantes y oxígeno, Cornish cree que la puede reactivar los sistemas de un cuerpo inerte. Los perros reviven, pero con secuelas neurológicas y sucumben días después. Perfeccionando su técnica, anuncia en la década de 1930 la resurrección de otros dos caninos, Lázaro II y Lázaro III. Aunque logra devolverlos a la vida, en aproximadamente una hora y media enfrentan complicaciones médicas, dejando a uno ciego, pero supuestamente capaz de ladrar alimentarse. El siguiente capítulo en su búsqueda es aplicar su teoría a los humanos. Thomas H. McNuglet, condenado por abuso y homicidio de menores, se ofrece como voluntario en 1947, aunque esperando en que las autoridades penitenciarias le permitieran experimentar después de la ejecución del preso. Cornish se enfrenta a la negativa. La crítica de colegas y organizaciones lo llevan al ojo del huracán. Este video revelará los extremos a los que un científico llegó en su deseo de desafiar la muerte, y cómo sus sueños se desvanecieron, dejando tras de sí un legado peculiar y controvertido. Acompáñanos en este viaje a través de la vida y los límites de la ciencia. McNuglet tiene fecha para su condena a muerte, pero quería que después de la ejecución, el biólogo hiciera lo posible por devolverlo a la vida. Él siente que, si esto es posible, el método exitoso podría usarse para salvar la vida de innumerables personas inocentes que podrían morir en prisión permanentemente por ahogamiento, por descargas eléctricas o por asfixia. Dijo Cornish en declaraciones citadas por el medio Daily News. Pero no fue así. Según los reportes, reseñados por el medio, no se le otorgó el permiso porque se creía que el preso podría revivir y ser libre, pues ya habría cumplido su condena a muerte. Cornish también desistió de sus planes porque algunos colegas y organizaciones lo habían criticado. Poco a poco, su obsesión lo llevó a estar en el ojo del huracán de las críticas científicas. No pudo convertirse en el resucitador que esperaba y, de hecho, terminó volcado en un particular negocio que halló en medio de las convulgas experimentaciones. Según los medios citados, se dedicó a vender una crema dental que le habían resultado de su curiosidad en el laboratorio. Dijo el diario The New York Times el 8 de marzo de 1963, cuando se anunció su fallecimiento a los 60 años. Sus propuestas de devolver la vida a los asesinos ejecutados lo convirtieron en el centro de un furor médico, legal y ético. Se fue sin probar su teoría con humanos. ¿Ya sabías este relato? Cuéntanos en los comentarios qué relato interesante o gracioso de la historia conoces. Recuerda suscribirte y dejarnos tu like. ¡Hasta luego!